Nunca vayas a una negociación teniendo miedo, y te voy a dar cinco claves que te van a ayudar a este proceso de negociación a tener más poder dentro de la negociación. El primero de todo, que internacionalmente conocido, Harvard lo explica muy bien, Wharton, todo el mundo lo sabe, es el BATNA. Tu best alternative to a negotiated agreement, ¿cierto? Eso puedes ver más videos acá en el Instituto de Negociación, puedes ver más videos, pero es esa alternativa, simplemente es esa alternativa. Estás estudiando una alternativa antes de ir, ¿no? O sea que muchas veces la gente no se da cuenta, tenés que buscar cuál es esa alternativa que vos tenés. Si yo estoy negociando con vos, ¿cuál es la alternativa que yo tengo a discutir este tema con vos? Tengo que analizarla, estudiarla, verla, antes de empezar las conversaciones contigo. Eso es clave, eso te va a dar poder porque te va a dar confianza, vas a entender a dónde estás, qué es lo que podés lograr, cuáles son las oportunidades que tenés fuera, y eso te va a ayudar. Tenemos que comprender las necesidades de ambos, no te olvides. La gente trata de analizar únicamente las necesidades de uno, pero ese es un gran error, analizar la necesidad del otro. El otro es el héroe, el otro es la persona más importante en tu mesa, y mientras más la conozcas, mejor te va a ir, ambos, ¿cierto? Y presentá, ¿cierto? Está, trabajá en opciones, no alternativas, opciones que dan un beneficio a ambos. Entonces, cuando estás buscando las alternativas o decís, ah, bueno, esto, 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 y ves opciones que vos podés ir a dárselos a ellos que van a estar mucho más agradecidos. ¿Ah? No te olvides entonces, punto número uno, el poder, el poder está en el VATNA, y hay mucho más, VATNA, como siete videos acá, en el Instituto de Negociación, en YouTube, por favor, es fundamental. El segundo punto es la preparación. En la preparación, ustedes no nos damos cuenta, pero la preparación es clave, ¿por qué? Pues yo estoy buscando información previa. La información tiene poder si yo sé usarla. La información no tiene nada de poder si la tengo, pero no la estoy usando. Para eso, sí o sí te recomiendo, baja acá estas diez preguntas, y probablemente has visto otro video nuestro, estas diez preguntas, que te van a ayudar a entender, a comprender, cuál es esa necesidad, cuáles son los problemas, de dónde estamos, cómo estoy trabajando, ¿cierto? El otro es el héroe, entonces yo quiero estar buscando, obteniendo la información de ellos. Tengo la oportunidad de hablar con él, bingo, eso es lo que yo tengo que hacer. Cuidado, que mucha gente no se da cuenta. Y buscá información de él, buscá en websites, buscá en Facebook, LinkedIn, Instagram, donde puedas obtener información sobre esta persona, sobre el equipo, sobre la empresa, que te ayuden a reconocer, a entender más sobre las características de ellos, cómo trabajan, cómo operan, qué es lo que compren, qué es lo que no compren. Empezamos a entender eso, es prepararnos. Acordate de esto, vos sabés que lo he repetido mucho. El hecho de que vos tengas una clara noción de lo que vos querés, y que tengas un pensamiento claro de lo que, de lo que estás interesado de obtener, no significa que estás preparado. No, porque mucha gente se cree, lee mi libro, nunca temas negociar. Mucha gente cree que, porque saben, tienen una idea clara de lo que ellos quieren, ya está, ya está. No, no están así. Lee mi libro, acá están en mi libro, nunca temas negociar. Vas a tener también, no solo estas preguntas, pero tenés muchas más preguntas. Hay más de 100 preguntas, que te van a ayudar a reconocer, a ver, ¿no? Y cuando obtenés el libro, tenés acceso, tenés acceso a unos videos. En esos videos, va a haber un video que tiene 33 preguntas para prepararte, las 33 preguntas claves para prepararte. Bárbaro. Entonces, el punto número 2, el punto 1, el banner. El punto número 2, que te da poder la preparación, te da muchísimo poder. El punto número 3, que quiero discutir con vos, es el tiempo. El tiempo es clave. Si no lo usas a tu favor, lo van a usar a tu contra. Entonces, aprende a ver el tiempo. ¿Y para qué nos sirve el tiempo? Yo no sé si has visto la empática historia persuasiva. El poder, ¿dónde está el poder? Está en que yo haga hablar al otro y que el otro se sienta muy cómodo y confiado en contarme la necesidad y el problema. ¿Escuchaste eso, no? Mucha gente habla de persuasión, dice, bueno, ¿y practicas la persuasión? Bueno, no sé, no. No, la persuasión se practica muy simple, como la tenés acá. Practicala. Hacelo hablar. Pregunta, pregunta, pero mostrate interesado. Tenemos que reconocer la necesidad del problema. El método de Harvard muy bien explica que los intereses deben ser opuestos a, están opuestos a las posiciones. No negociemos en base en posiciones, negociamos en base en intereses. Exactamente, pero ya acá te estoy mostrando el cómo, cómo yo hago eso, cómo yo busco mis intereses y busco los intereses del otro. Escuchándolo, identificando cuál es la necesidad y cuál es el problema. La necesidad es fácil, el problema, la gente tiende a no darlo tanto porque cuando vos sabés mi problema, vos me podés manipular, vos me podés usar. Y lo más clave de esto, que te vas a dar cuenta, que es el dolor. Porque muchos podemos tener problemas, pero ese problema no necesariamente quiere decir que yo lo quiera solucionar. ¿Qué problema solucionas vos? El problema es que tiene el dolor. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí te muestro continuamente en estos siete principios cuáles son y por qué tenemos que buscar eso. ¿Por qué tenemos que buscar justamente solucionar? Si vos ves acá, vos tenés ahí la necesidad y el problema. Después cuando estás planeando tenés la propuesta. Pero la propuesta, ¿qué es lo que es? La propuesta es justamente una forma de influenciarte, una forma de trabajar con vos. Empáticamente yo escuché tu problema. Empáticamente entonces estoy empezando a adivinar cuál es el dolor. Y yo te doy una propuesta para solucionar un dolor. Porque todo el mundo, ¿qué es lo que hace la gente? O quiere ganar algo o quiere disminuir un dolor. O no, quiere maximizar algo o disminuir el dolor. Entonces ahí está el secreto. Por favor, no te olvides, todos los martes estamos haciendo los masterclass acá en la institución de negociación. Totalmente gratis. Los mejores bestsellers. Y te lo digo porque este tipo de temas los discutimos mucho y te va a ayudar muchísimo a avanzar. No solo la preparación, pero si no también cuando uno se prepara y uno empieza a escuchar estos otros conceptos. Te ayudan cuando estás en la mesa a saber moverte, ¿no? Siempre, siempre, siempre negocian intereses no en posiciones. Pero ¿cómo hacemos esto? Identifica estos dos puntos. Identifica cuál es la necesidad de ellos. Hace preguntas y identifica el problema. ¿Cuál es el problema? De los problemas vos te vas a dar cuenta. Si ellos, escucha esto, si ellos tienen un problema que no están dispuestos a resolver. Y vos, como experto, te das cuenta que es extremadamente fundamental resolver ese problema, vos lo podés ayudar. Por ejemplo, si vas al mecánico y le decís, uy, mira, necesito, los frenos están haciendo ruido. Y él detecta que no solo los discos, sino otras partes del freno hay que cambiarlo. Porque si no vas a tener problemas a los mil kilómetros, bárbaro, fantástico, lo arreglemos ya. Porque está a futuro ese problema, ya están desgastados. Lo mismo pasa con esto. Un problema, por ahí no nos desgasta tanto, que no es un dolor. Pero cuando es dolor, sí lo queremos solucionar. Entonces, siempre veamos. Ahí está. Y después vamos a cerrar, no sé, resultados, no arreglo, escribe la victoria. Pero para eso, podés ver más. El punto que quiero ir es, siempre pedí algo a cambio. ¿Ves acá en pedir? Siempre pedí algo a cambio. Muchas veces hay gente que da concesiones demasiado rápidas y eso te está quitando poder en la negociación. Por ejemplo, vos me pedís algo y yo digo, explícame más, ayúdame más. Utilizo las últimas tres palabras que dijiste. Entonces, vos decís que esto les ayudaría. Entonces, ustedes lo requieren. Entonces, vos ayudás que él, si él te pide algo, tomate tu tiempo para dar una concesión. No digas que te piden algo, ah, bueno, listo. Porque esa sensación de que vos estás dando de golpe, te quita poder. Y el otro piensa, oh, bueno, yo tenía que haber pedido más. Yo tenía que haber hecho esto. Yo tenía que haber hecho lo otro. Son cosas, todas cosas negativas. Por eso, por eso, te recomiendo que vayas, ¿no es cierto? Busques en Amazon. Nunca temas negociar. Busques el libro. Te va a llevar cuatro horas leerlo. Y ahí te va, ahí tengo más de cien preguntas. Y vas a tener acceso a varios videos claves de cómo implementar, cómo usar el libro. Entonces, hacer preguntas es clave, ¿no es cierto? Aprovechar para escuchar al otro justamente, ¿por qué? Porque me pidió algo. Entonces, si me pidió algo, entonces yo digo, en vez de yo darlo de golpe y manejar esa ansiedad, esa emoción que tenemos acá adentro de ser más corto, tomar el tiempo. Yo cometo muchas veces ese error. Bueno, quiero ir rápido. Pero, si yo acelero esos cinco minutos, al otro le da una impresión de que era demasiado fácil, de que era esto, de que era lo otro. Y a lo mejor yo estoy poniendo un esfuerzo. Por lo general, le estoy poniendo un esfuerzo para ayudar a esto. Pero hacen conclusiones erradas. Entonces, acuérdate. Te piden algo, pedí algo a cambio. Por lo general, no des concesiones sin pedir a cambio. Fundamentalmente cuando se hacen los locos. Esa gente que se hace la loca. ¿No es cierto? Todos sabemos. Eso es psicopa. Hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y vos viste a esos que quieren partir a la mitad la diferencia. Bueno, no la propongas vos. Espera que el otro la proponga. Si vos ves que hay una posibilidad de partir a la mitad y que hagamos el arreglo. Espera. Espera. Hacé preguntas. Tratá de escuchar. Tratá de escuchar. Tratá de entender. Tratá de... Entonces, dale al otro que dé esa solución. Toda solución. Escuchá esto y tomá nota. Toda solución que sea planteada por vos, tiene menos poder que sea planteada por el otro. A veces, el ego nos dice, oh, yo dije tal cosa. Pero, si el otro te dice, che, dividamos a la mitad y mitad. Vos decís, bueno, a ver, para mitad y mitad sería de 10, sería 5. Uy, no, yo me estoy quedando con 5, 3 con 5. No. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo ya le puedo pedir, no, no, no. Dame 6 y vos quedate con 4. Dame 7 y vos quedate con 3. Porque yo lo puedo dividir. Porque yo te expliqué de mis márgenes, te expliqué esto, 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 lo otro. O sea, tenés la de ganar vos, si esperás. Y inteligentemente lo seguís con preguntas. ¿No? Este, mostrarte flexible siempre en toda negociación. Tenés otros videos acá que hablan sobre, ¿cierto? La importancia de la flexibilidad. En mi libro, yo muestro cómo, ¿no? Si querés ser una persona, un negociador duro como un roble, tenés que ser flexible como un sauce. ¿No? Esos son pequeños conceptos que te van a ayudar mucho a negociar mejor. Porque la negociación va a tener mejores relaciones y mejores resultados económicos. Y quinto, el quinto, el quinto punto que mucha gente no da, escuchá esto, nadie lo da. Ningún gurú en negociación, en persuasión lo da. Pero en la práctica, con todos los 7.000 clientes que nosotros tenemos en este momento, 20 y pico mil que han pasado por el instituto de negociación, es pedir. Escuchaste bien. Practica pedir. Está acá. ¿Lo ves? Practica cómo vas a pedir. ¿Querés tener poder? Practica cómo vas a pedir. Si la negociación no sale bien, por lo menos, una vez que uno practica, por lo menos, bueno, antes de irme, ¿qué pasa si tal cosa? Eso es un paso grande. Te da poder en el anclaje. Te da la posibilidad de que el otro día que no. Te da todos los beneficios que queremos. Lees mi libro, te vas a dar cuenta. O sea, beneficios poderosísimos. Pero, ¿cómo la posibilidad de que el otro día que no? Eso está mal. No, al contrario. Cuando te dicen que no, ya empezaron a decir las objeciones. El que primero dice las objeciones, seguro que es el que pierde. Siempre, escuchar las objeciones del otro. Analizalo, estudialo. No es como jugar al póker. Mientras más yo te conozca, mientras más conozca tus cartas, mejor me va a ir a mí. Entonces, veamos. Punto número uno, el Vatna. Estamos de acuerdo. Punto número dos, la preparación. Acordate, te mostré las diez preguntas más importantes. Antes, te recomiendo que busques el libro y que entres a los masterclass. Hay un link ahí. Todos los martes a las seis de la tarde, hora de acá del este de los Estados Unidos, estamos dándolo. Tercero, los tiempos. El tiempo que juega a favor tuyo, no a favor del otro. Cuarto, ¿cómo damos las concesiones? ¿Cómo decimos? Siempre pedimos las concesiones en cómo manejamos eso. Y el quinto es practicar pedir. Vas a ver que con esto te va a dar muchísimo poder en toda negociación. Y te invito ya mismo que vayamos a ver un video sobre este tema del pedir y manejar esta empática historia persuasiva. Vamos ya mismo que te va a ayudar a persuadir, a lograr que la persona diga y haga lo que vos querés. Es lograr que vayas a voltear ese bloqueo psicológico que ellos pueden tener y que cuando ellos te están escuchando, han bajado esa barrera de objeciones y no te haga falta ni siquiera contestarla. Vamos ya mismo a ver el próximo video.